Todo el tema del aprovechamiento hidráulico, los embalses que están en una alta capacidad, pero vamos a conocerlo con sus especialistas. Tenemos acá a Mabel Hidalgo Tamayo, directora general de la empresa de aprovechamiento hidráulico, también al compañero Víctor Alejandro Sánchez Reyes, director adjunto de Empresa de Acueducto y Alcantarillado en Granma, y Yoandri Zamón Blanco, director de acueducto de Bayamón. Todos bienvenidos. Comenzo con Mabel. Coméntenos entonces la situación actual de los embalses en el breve tiempo que nos queda. Bueno, buenas tardes a todos. La provincia nuestra se recuperó muy bien. Durante el evento se incorporaron a nuestros embalses 427 millones. Actualmente nos encontramos a un 96% de la capacidad total. Y llamarlo a todos a tomar las medidas de precaución por esta situación que presentamos actualmente. Estamos a plena capacidad. ¿Y los embalses? Exactamente. Solamente tres embalses no tienen el 100%. Y corojo por prevención hidrológica. Si no, ya estuviera a máxima capacidad. Pero bueno, es uno de los que interviene en las afectaciones fundamentalmente de Bayamón. Que es los vertimientos que vemos en el municipio de Bayamón, en el río Bayamón. Y el resto, Guisa y Pedregales, que sí se encuentran a... todavía pueden asumir incorporaciones. Pero el resto, todas, vertiendo tenemos cuatro actualmente. Y debemos seguir fundamentalmente tomando las medidas para evitar accidentes. Estar muy informados y ser muy responsables con nosotros mismos y con nuestras familias. Gracias, Mabel. Comenzó con Víctor Alejandro Sánchez ahora, director adjunto de la empresa provincial de Algoducto, para conocer la situación actual en la provincia luego de este evento hidrometeorológico. Bienvenidos. Sí, buenas tardes, Alay y Televidente, Informa General del Pueblo. Explicarle que durante el evento tuvimos afectados 28 estaciones de bombeo, o sea que fueron evacuadas. En la actualidad se han recuperado ya 18, quedan 10. Estas 10 están centradas prácticamente en el municipio de Río Cauto, Bollarriva, Mazó, con el tema niveles altos todavía en los ríos. Y muchas de estas también por el tema de la turbidez. De los municipios más afectados con el tema turbidez se encuentra Bollarriva, que prácticamente depende del dren, Río Cauto, que prácticamente todas las estaciones de bombeo dependen del propio Río Cauto y Canales. Y Mazó particularmente con el tema de las estaciones en lo que es Río Llara, son las más afectadas. Explicarle que la provincia tenemos actualmente una cobertura del tema hipoclorito, que son preocupantes con el tema de la desinfección de las aguas. Estamos en 20 días, lo que es la lúmina para el tema de lo que es la turbidez, en casi 50 días, y el clorororá, que prácticamente se usa en el municipio de Pilón, Manzanillo y Bayamo. Tenemos una cobertura de 40 días. Estamos trabajando en lo que es prácticamente lo que es el saneamiento. Con el tema de lo que es vertimiento de la fosa, producto de las intensas de mi vida, prácticamente casi todas colapsaron las construcciones. O sea que hay un programa montado y una estrategia para rebatir esto en el menor tiempo posible. Muchísimas gracias al director adjunto de la empresa de acueducto y alcantarillado en Granma. Para cerrar el tema, porque se nos acaba el tiempo, vamos a conversar entonces con Yoandri Zamón, director de acueducto en Bayamo, para conocer la situación de nuestra capital provincial. Bienvenido. Buenas tardes, Alain, pueblo de Granma y específicamente el pueblo de Bayamo. El corazón del acueducto Bayamo estuvo afectado, que es la planta potabilizadora de Santisabel. La planta Santisabel, que genera más de 450 litros por segundo, es la que suministra este líquido tanto a la zona norte como a la zona sur. Estuvo afectado por la alta turbidez decirle al pueblo de Bayamo que en la mañana de hoy, a las 11 de la mañana, ya fue recuperada esta estación de bombeo y comenzamos a brindar servicio para la zona norte. A partir de las 8 de la noche vamos a prestar servicio para la zona de Camilo Sin Fuego, la parte de Ciro Redondo y Pedro Pompa. Se restablece el ciclo entonces, ¿no? Se restablece el ciclo, ¿no? Un día sí, un día no. Exactamente. Y mañana el centro histórico le prestamos servicio con toda la fuente de abasto restablecida. Bueno, muchísimas gracias a Ivandri Zamón, director de acueducto alcantarillado en Bayamo. ¡Volta! ¡Volta! ¡Volta!